Ford Raptor, video comercial en un minuto. Luces LED adelante y también a los lados y en su parte trasera. Amortiguación Fox Racing Shocks. Llantas especiales diseñadas solo para la Raptor. Lectura LT315-70R17. Apertura electrónica del platón. Con escalón y platón para acceder al mismo. Y con extensor de platón. Con capa Duraliner. Doble Sunroof. Segunda fila de asientos extremadamente amplia. La cual puedes abatir para guardar muchas cosas. Entrada con clave. Sensor para el punto ciego y alerta de tráfico cruzado. Luces ambientales. Coginería con cuero. Super guantera central. Aire acondicionado y calefacción en las sillas delanteras. Caja automática de 10 velocidades con padel shifters desde el volante. Tracción 4x4 con diferencial. Y sistemas especiales para cuando quieras remolcar. Pantalla táctil sin 3 con Apple CarPlay y Android Auto. Puedes emparejar tu teléfono y hacer comandos de voz. Y ver el GPS de Waze y de Google Maps. GPS incorporado. Cámara 360 grados. Cámara delantera. Solo cámara delantera. Cámara 180 grados. Y también vas a contar con limpiacámaras. Eso trae para adelante y para atrás. Velocidad crucero todoterreno. Start stop. Cuando llegas a un semáforo se puede apagar. Botón de encendido automático. Sonido V&O. Retrovisor electrocromático. Auxiliares para que puedas colocar las luces que tú quieras. Una excelente pantalla de productividad. Puedes hacer mil cosas a través de esta pantalla. Está súper fantástica. Puedes elegir también el tipo de dirección. Confort, normal o deportivo. Y también los modos de manejo los puedes elegir. Tienes para elegir hasta 7 modos de manejo. Deportivo, normal, arena, rocas, nieve, resbaladizo, arrastre. En fin, tienes de todo. Memorias en los asientos. Puedes regular la silla, el retrovisor y la dirección. Bueno, la dirección la puedes ajustar en altura y profundidad. Y también tienes freno de manos eléctrico. Y puedes ajustar también los pedales. Todo eso lo puedes guardar en las memorias. Diseño imponente, con grandes características, bastante agresivas y muy llamativas. Sus líneas son definitivamente espectaculares, si no te digo las más espectaculares. Motor 3.5, turbo cargado, ecobus, con 450 poderosos caballos de fuerzas. Con doble sistema de inyección, directa e indirecta. Biturbo. Tienes un sistema que regula la temperatura y el sonido que pueda producir el motor con excelentes empaques de calidad. Yo dije que un minuto, pero es totalmente imposible. Fue un placer poder servirte. Mi nombre es Carlos Morelos. 301-349-7246.